La máxima autoridad de la Universidad Nacional de Tumbes, Dr. Carlos Canepa Lacotera, felicitó al electo congresista Dr. Napoleón Puño Lecarnaqué, docente principal y ex-rector de nuestra primera casa de estudios. Además, durante la reunión se trataron temas importantes que beneficiarían a la comunidad universitaria y a la población tumbesina. Quiero agradecer la deferencia que ha tenido el Dr. Napoleón Puño, dos veces rector de la universidad, de aceptar la invitación que le cursara para poder tener esta entrevista, que tiene como propósito primero expresar el saludo institucional y solicitarle, como parte y como miembro de esta comunidad universitaria, nos ayude a gestionar todo lo necesario para mejorar la calidad de los servicios que la Universidad Nacional de Tumbes brinda a toda la colectividad. El virtual legislador respondió que, en la primera reunión sostenida con el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, ha solicitado se haga un incremento en el presupuesto nacional al sector educación y por ende se aplicaría para nuestra universidad, refirió. Este congreso, este año va a ser el único año que va a aprobar un presupuesto. Hemos ayer dicho al presidente Vizcarra que de una vez por todas el Perú en el año 2021 se le debe dar el 6% del PBI al presupuesto de la educación y entre ellos está la universidad. Y esperemos y defender lo que es el presupuesto de la educación de Perú. Creo que vamos por buen camino. Nuestra universidad tiene que crecer con mejores, más especialidades, perdón, fortalecer las que tenemos y ingeniería civil, como ha mencionado mi rector, siempre ha sido un anhelo de nuestra universidad. Te felicito, Carlos, que estés pensando en esta importante especialidad. Nos falta un laboratorio, que es el laboratorio de hidráulica, pero que desde el año 2010 ya venimos el expediente técnico gestionándolo. Este expediente técnico, por un convenio que hizo un rector de nosotros con el gobierno regional, reposa en el gobierno regional como unidad ejecutora. Vamos a hacer las coordinaciones con el gobernador regional para que ese expediente técnico retome la unidad ejecutora a la Universidad Nacional de Tumbes. Cabe mencionar que la entrega de las credenciales a la nueva autoridad electa por voto popular sería el próximo mes de marzo. Así lo dio a conocer un representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a un medio nacional. Universidad Nacional de Tumbes Licenciada por SUNEDU